...entran en la recta final, la detracte ve la emoción de ganar, Misu Benel dominando, en el segundo se quedó la yegua, Misu Benel domina, insiste Misu Benel por fuera, cabeza a cabeza, baja un poco su línea, la yegua Misu Benel contra Misu Benel, domina Misu Benel por dentro, Misu Benel dominando, insiste Misu Benel, domina Misu Benel, Misu Benel en el segundo, vuelve Misu Benel por dentro, Misu Benel otra vez contra Misu Benel, en el segundo Misu Benel, en el tercero Anzai, Cati. En 23.3 los primeros 400 metros, se escapa Mi Viejo con Greber Ordóñez, Petrógrado corre en el segundo, Andrés Eloy en el tercero, en el cuarto José Nicolás con el caballo Son sin caca, Mi Viejo adelante, Petrógrado por fuera, corre mucho contra Mi Viejo, Mi Viejo adelante, a la carga Petrógrado por fuera, domina Mi Viejo, ganó Mi Viejo número uno. Segundo Petrógrado, la yegua Cristal Yaga sigue en lucha por el primer lugar, Cristal Yaga adelante, insiste, sube en él y ahora cae Gianna Polonia por el centro de la pista contra la puntera, Cristal Yaga, Cristal Yaga con Sami Camacho adelante, insiste por la parte interior de la pista, la yegua Gianna Polonia domina Cristal Yaga y no lo duden, les gana Cristal Yaga, ganó Cristal Yaga. Segunda, segunda Yaga Polonia, tercera, mis ministros, cuarta batalla. Del seis, ganó Fanny del número seis. En el segundo lugar. Y siete, cuatro, los ochocientos, intran en la recta final, la recta de Tracte B, la emoción de ganar con el potro, Mr. George dominando. En el segundo, Alzualín Mirabraz, ataca por fuera para el tercero, pero Mr. George se muestra duro de vencer cuando restan 150 metros y no lo duden, no puede perder Mr. George. La quinta del programa, les ganó el caballo Mr. George. En el segundo, arriba Manuel Oste, en el tercero Mirabraz, en el cuarto Alzualín, quinta, basta. Sin embargo, Granra sigue dominando, Somsenlay a comprometerlo por fuera. El caballo Raising Lujalo igualmente viene avanzando por la parte central, la sorpresa, pasó Somsenlay a dominar la carrera. Raising Lujalo al segundo, Granra se quedó en el tercero. Adelante el caballo Somsenlay en el segundo, Raising Lujalo. Adelante Somsenlay, el caballo Prince Texan para el tercero, domina el dos, la primera válida para el cinco y seis, ganó Somsenlay número dos. Segundo en pasada final, Prince Texan, tercero para Raising Lujalo. Romeras, Águila Azuliana será su enemiga por la parte central, también viene Anashi colándose por la parte interna. Tres yeguas en pelea por el primer lugar y también la yegua Miscacigua. Está Anashi peleando el primer lugar con Romeras y Miscacigua por centro de cancha. Anashi peleando, Romeras por el centro y Miscacigua por la parte central. Miscacigua contra Anashi, Anashi adelante, insiste Miscacigua, vienen para un gran final, emparejó, pasó a Miscacigua, ganó Miscacigua. Premezclado está dominando la carrera, el caballo premezclado tomó ventaja de un cuerpo en el primer lugar sobre Alfa Tosh. Mientras tanto Katkin se acerca por centro de cancha, el caballo Katkin y siempre gusta, también descuenta ventaja por fuera. Katkin siempre gusta en contra del puntero, premezclado bonito final, el caballo siempre gusta por la parte central, emparejó y pasó a ganar la carrera. Adelante el dos, ganó siempre gusta. En el segundo, tremendo pase por la parte interna, Temperada sin embargo sigue insistiendo a pesar de que se abre, pero mantiene su pelea por el primer lugar a Neubal a la carga por fuera, se pone interesante la carrera, Temperada pasó a dominar la competencia, a Neubal a comprometerla. Adelante Temperada número seis, a Neubal en el segundo, adelante el seis, Temperada asegurando la victoria en la quinta válida. Alfa Tosh, ganó Temperada en la novena de hoy. Segundo a Neubal, tercero para Piqué. Están entrando en la recta final, Alfamar se defiende del acoso ahora del caballo Shadrack que viene a comprometerlo por fuera. Alfamar se resiste por la parte interna, sigue insistiendo el caballo Shadrack por fuera. Alfamar está dominando, Shadrack a comprometerlo. Los dos animales, cabeza a cabeza por el primer lugar, Alfamar valientemente por dentro, se defiende, insiste por fuera el caballo Shadrack, Alfamar por la parte interna, Shadrack por fuera, pero se crece. El caballo Alfamar insiste, Shadrack en la raya, dominó Alfamar por dentro. El caballo Shadrack en la recta final, la recta de Tracte B, la emoción de ganar y Corsario Negro acelera y toma ventaja de dos cuerpos y medio en el primer lugar. En el segundo corre Haldrack, ataca Apón por dentro para el tercero y Soicoplero para el cuarto porque Corsario Negro se muestra duro de vencer en la sexta válida para el juego del 5 y 6 y no lo duden, les gana Corsario Negro número 1, les ganó Corsario Negro. En el segundo Soicoplero de Magnificent en el tercero, Apón en el cuarto, Scorpion King en el quinto, sexto Haldrack. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Su perfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.